Muy buenas, os voy a mostrar este Dinowarp Destruction of Spondylus Que inglés más potente y más bonito que tengo, que pronunciación Esto es lo que se aprende a la orilla del Támesis Como vemos es un juego de Bandai del año 89 Y vamos adelante Al principio somos esta especie de mini Mega Man Que tenemos el salto y el disparo Vale, ya me he pinchado Consigo pasar en plataforma Y ahí está Hay un pequeño fallo, porque mirad donde se había apoyado el tipo Saltamos, decir que solo disponemos de esta vida Ahora sí Saltamos, nos pinchamos, que bien Nos pinchamos dos veces Ahí cae uno de energía que cogeremos Porque nos dará más de lo que nos quite Venga, así, así le da uno Saltamos, nos pinchamos muy bien Muy bien, lo estoy haciendo genial Ahora sí, saltamos Ahora me lo voy a comer Porque me quedo con más energía Y bueno, pasado esto Llega el turno de meternos en nuestro robot En este dragón cibernético Y con esas garras Daremos puñetazos Como veis, arriba tenemos tanto la barra de energía como barrera Que no sé lo que es Eso azul tampoco Tenemos la barra de energía Y el arma de la que disponemos Que en este caso, como veis, es el cibernético Luego, estos así más grandes Estamos matando dinosaurios Estos nos darán un arma Este dispara una bolita Este me gusta Y este, ¿cuál es? Este es uno que lanza el puño Como si fuese Mazinger Z Me agacho y no me da Me agacho y no me da Esto me lo voy a quitar en cuanto pueda A ver si se va a caer Y ese me dará un arma Ahí está No sé cuál es Ah, el de las bolitas Este me gusta más porque es rápido Aunque no sea potente Lo que podemos mantener ahí a raya Ah, el del puño otra vez Es que tarda un montón en volver Versión 2 No me gusta este arma Pero bueno También lo mantiene Los mantiene lejos Ahí me ha dado Pensaba que agachado no me daba Pero sí Hostia, hijo de puta Me da energía Me la llena Menos mal Es que si fallas el tiro Está prendido A ver, esto Bomba, buah Este me da un asco Porque es malísimo Porque es malísimo Me lo como Hijo de puta Ahora llegamos a este jefe Le damos A ver qué nos ha dado No sé lo que nos ha dado Ah, la llave para entrar Y nos montamos de nuevo En nuestro Vamos a salir de nuestro dragón Y aquí estamos Con nuestro mini mega mal Vaya hostia Que me ha dado ese Nada más empezar Morones Esa Se pierde Esa también Increíble De aquí que no le doy O sea, ahora él sí me ha dado también A mí Pasamos Y me han matado No pudo ser Es cuestión de ir probándolo Jugarle Unas cuantas partidas Y al final Yo creo que os va a gustar Así que Un saludo